Tras vencer el plazo dado por la Junta Central Electoral a los candidatos y precandidatos de los diferentes partidos que en la actualidad utilizan vallas para promocionarse, este lunes el presidente de la Junta Municipal, Francisco Francisco, se reunió con funcionarios del Cabildo de San Francisco de Macorís para formalmente autorizar el retiro del material publicitario. El documento lo que establece es acogido a la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, acogiéndonos a la disposición de la ley y al plazo que otorgó la Junta para que los candidatos, los partidos que han realizado la repiedad por esa campaña electoral publicitaria, la repieden. Ya ese plazo terminó, lo que no se han acogido a ese plazo, las alcaldías y las juntas distritales están siendo apoderadas para que en función de ornatos, tienen que mantener el orden, la limpieza, procedan a retirar eso como tal, considerándose como algo que afecta la imagen y la limpieza de la ciudad. El encargado de Departamento de Tránsito del Ayuntamiento, Ingeniero Daniel Canila, afirmó, hará efectiva la autorización e iniciarán operativos de lugar conforme establece la ley. Y con este documento estamos siendo apoderados de manera legal para seguir con esta función de descontaminar la ciudad. En este caso, la publicidad política que se ve de los espacios públicos. No es que yo tengo mi publicidad política colocada en mi techo y eso me faculta para yo tenerla. No, la ley de medio ambiente, la ley de tránsito y las leyes de República Dominicana regulan lo que es la publicidad y la contaminación visual. Los ayuntamientos tienen la facultad legal para que todo, todo lo que se ve de la vía pública es regulado por el ayuntamiento. Recordamos que el pasado 15 de marzo la Junta había dado un plazo para que los aspirantes a cargos de forma voluntaria quitaran su publicidad. Plazo que rinció el pasado sábado 30. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.